Bienvenidos todos al segundo episodio de la dequeira del camino mundialista con la selección local y bueno el primer episodio fue la introducción o sea como arme el equipo y todo y también el debut de la copa américa acá estuvieron, bueno están los resultados le ganamos 1-0 a paraguay con gol de benedetto y bueno así están los grupos acá estamos nosotros ahora vamos a jugar contra Qatar y si ganamos creo que ya estaríamos clasificados sí, creo que sí sí, si ganamos clasificamos creo, reitero, reitero, no sé y bueno nada vamos a jugar otra vez con el equipo titular salvo el arquero Starmani y lo voy a poner a, o sea quiero probar los tres arqueros lo voy a poner a Andujar que creo que es el segundo mejor en mi consideración así que nada ahí están todos los jugadores ojalá ganemos porque eso ya estaríamos clasificados y ya en el tercer partido rotar el equipo o sea jugar con suplentes y que descansen los titulares así que bueno vamos a jugar contra Qatar que ojo aparecen banderas de Jamaica e incluso cuando vas a jugar contra Qatar te sale el estallo de Honduras de Jamaica o sea o sea realmente es Jamaica esta selección así que y ahí aparece como Honduras o sea es son tres selecciones al mismo tiempo pero bueno ahí está la tabla le paso porque antes se me salía siempre cuando terminaba toda la intra así que bueno empezamos el primer partido contra Qatar, Honduras y Jamaica ahí bien Andujar el primer tiro la primera intervención y bueno mi objetivo es obviamente ganar pero también vendría bien jugar bien porque en el partido contra Paraguay nos costó así que a ver acá Zárate eso cerro dale Centu muy bien falta eso es tarjeta no jodas dale bueno encima que jugamos jugamos mal o sea esto es muy selección no nos roban las tarjetas bueno ahora estamos un poco más en campo de ellos Benedetto al arco que golazo Dios mío somos pura individualidad puro dásela a Benedetto y que patee pero funciona así que de una fíjate el gol fue como contra Paraguay media vuelta la potencia que tiene Benedetto es una animalada que golazo que golazo que metimos no mierda mira a mí me saca la tarjeta ah no está bien está perfecto tiene que compensar la las mismas reglas para todos bien más carajo eso buen partido de más dale se viene cerro arco cerro arco uff que hermosos tiros que linda ojo con esta jugada mira que está muy está saliendo súper bien sentú arco no pase Benedetto no ay la mierda quiero un gol con Zárate yo arco uff que linda jugada que hicimos que linda mira más mira la más arco eso fue penal uff y eso fue mano pasa sentú otra vez que linda que estuvo esta sentú al arco uy como la pinchó y no entró ay estamos teniendo el segundo ahí y y bueno hay que meterla porque si no no quiero estar lamentándome cuando si es que no se empatan bueno primer cambio lo saco a Zárate porque está muy cansado así que bueno le doy la oportunidad a Bottinelli y el cerro no 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 cerro ay 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 bueno esto está saliendo bien Palacios Benedetto sí 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 chao listo quién más sino Benedetto bueno lo sentenciamos muy linda jugada bueno sí estuvo bien estuvo bien y y nada ahí están los muchachos se dan cuenta que contra esta Argentina local y no se puede bueno si queremos a Benedetto porque si no no sé quién va a meter los goles y a los 82 creo a los 80 entonces ahora listo no no creo que nos metan gol así que a que pasen los minutos o bueno no creo que me empaten en todo caso bueno terminó el partido 2 a 0 fue un partido tranquilo y ahora está la animación de que de que clasificamos sí el objetivo está hecho o sea hubiera sido un asco empezar la serie quedando afuera en la fase de grupos así que bueno ahora es hora de de tercer partido y bueno vamos a ver cómo quedaron las tablas acá están los resultados Bolivia le ganó a Venezuela Brasil a Perú Paraguay a Colombia a nuestro grupo Ecuador a Japón y Uruguay a Chile entonces así están mira el grupo A se define en la en la última fecha o sea ahí Bolivia y Perú están están clasificando por los goles a favor pero pero bueno se define acá nosotros ya clasificados vamos a jugar contra Colombia y y bueno Paraguay si pierde contra Qatar Qatar estaría pasando o bueno ahí depende pero bueno lo nuestro ya está hecho y acá Uruguay Uruguay contra quien juega contra Ecuador y no todavía no está clasificado pero pero bueno ahí está todo decidí ponerle la cinta a Bottinelli porque siento que se la tengo que dar y ahí está el equipo titular Caranta en el arco los centrales Fial y Urbana a ver si están bien los pies sí Perú Pascini Fritzler Mussis Gamba Verón Monellal Bottinelli y Suárez y y bueno vamos a jugar contra Colombia que necesita de un triunfo para tener chances de pasar y bueno vamos a obviamente a jugar para ganar como siempre y también va a ser una oportunidad para para todos salvo los arqueros que creo que Armani es mi titular pero quizás uno acá hace un buen partido y lo puedo considerar para el equipo titular no sé ya veremos ay no uy que feo eso bien Mussis no 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 que mal ay que cagada ay niembro diciendo que son pases de cuarta vení bajá vos gordos a jugar ay Kevin Gamba arco esta tiene que ser tuya ay se abrió mucho pero bueno muy buena jugada individual de Gamba lamentablemente no pudo ser gol bueno marqué el orto y a ver Arians juegan para atrás Wilmar Barrios dale Mussis el centro ahí pasado dale Peruzi presiona y se me laggea todo yo no entiendo porque siempre algo tiene que haber en mis episodios que me caga grabar el casi gol de Colombia ole mirá que bien Gamba me está gustando Gamba a ver dale para vos hace la voz que buen pase Botinelli vos sos zurdo y bueno sos zurdo pero no no significa que le va a tirar bien igual lo lo apretaron en Peruzi Bottinelli toma Verón corre ay maldito Arias abajo Mussis no a la pelota Mussis a la pelota Mussis como maneja la pelota Colombia me está abrumando eso Fritzler no ay toca toca eh toca mucho eso Peruzi no podemos salir Verón que no no se despegó bien no se desmarcó arriba dale no podemos salir de nuestra área ahí sí pero la vuelven a tener ay bueno a ver Matías Suárez si hace algo porque casi que ni la tocó y acá está haciendo algo pero mira Verón que no la acompañó al centro ay el rebote ay dale penal eso es penal es adentro es penal esta es la animación del penal vamos Bottinelli bueno la consiguió él lo va a patear él el capitán pero a ver quién patea mejor Suárez Suárez pero bueno a ver Bottinelli anda a cagar boludo que asco y encima no es sur es derecho pero bueno nada arriesgué a que sea un golazo igual al arco le podía haber tirado al palo al menos no me gustó esto no 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 caranta vamos que atajada la agarró como si nada y era una chance clarísima bueno a ver me conformo con no perder aunque me da igual porque ya clasificamos al que no le da igual es a Colombia claramente dale Peruzzi era tuya y bueno últimos minutos no va a pasar nada dale pelota para Suárez pelota para nadie la última arriba y si ya está bueno partido que no tuvo gran cosa bueno Colombia está eliminada y nosotros no perdimos y bueno hicimos que Colombia no clasifica así que es un punto a favor de de este equipo de suplentes nos cerramos un penal Arias igual vamos a ver si le alcanzaba con ganar a Colombia a ver los resultados Venezuela le van a Perú Brasil a Bolivia así que de ese grupo ya Venezuela y Brasil Paraguay y Qatar empataron así que no sé si lo hubiera alcanzado Chile a Japón Uruguay a Ecuador por diferencia de gol habría que ver Brasil Venezuela Paraguay si Colombia ganaba no tenía que ganar por tres goles por ahí y bueno Uruguay contra no contra Uruguay y Chile clasificaron bueno acá tengo Wikipedia abierto y y eso entre los dos primeros clasifican seis pero para completar ocho cuarto de final hay que ver los mejores terceros así que a ver ahí se me laveó el flaps pero Perú tiene tres puntos con menos uno Qatar tiene dos Ecuador bueno Perú y Ecuador así que a ver voy a armar la copa o sea en la captura sale como que los terceros no sé de un lado sale B y C y el otro A y B así que bueno seguramente Perú iría ahí abajo ya que es del A o del B es del A y del B no hay nadie y la única letra que aparece que es la C está arriba así que bueno yo armo todo y eso ya venimos bueno acá ya ya hice todo en base a cómo están armados los cruces en la realidad y acá fíjense así que quedaron los cuartos Brasil acá arriba contra Ecuador Paraguay Venezuela nosotros contra Chile sabemos la pica que viene teniendo este partido desde esos años en los que perdimos las finales y bueno Uruguay Perú me gusta que no no clasificó ni Qatar ni Japón o sea es estos octavos de final puramente Sudamérica así que bueno vamos a jugar contra Chile en el próximo episodio respecto al equipo suplente no sé hubo buenas impresiones como Fritzler Gamba Verón y poco más es que Colombia era un rival creo que el más duro que teníamos y bueno conseguimos un empate aún así así que bueno vamos a jugar contra Chile y nada ya lo dije así que espero que les haya gustado el video si es así pueden comentar suscribirse y obvio darle me gusta lo dije en otro orden pero da igual así que nada yo me despido hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!